Un comienzo de semana. En primer lugar, desearle un muy feliz cumpleaños a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ex-senadora, dos veces Presidente de la Nación y una vez Vicepresidente de la Nación. Figura, si las hay, relevantes de los últimos 20 años de esta decadente Argentina. Aprovechamos también para sugerirle que cambia a alguno de sus asesores económicos que ayer a uno de ellos lo escuchamos decir que el déficit está bien y que el déficit sirve para el crecimiento de los países. Bueno, en esta lógica cada vez entendemos más por qué estamos como estamos. Bueno, hasta acá hay una clara elección del Presidente Millet por una política de comunicación. Pasaba con Cerruti que hablaba todos los días. Yo vuelvo a preguntarme, ¿los voceros presidenciales tienen que hablar todos los días? Digo, ¿copian un modelo de Estados Unidos o en México que da todas las mañanas conferencia de prensa AMLO para tomar dos modelos? Digo, ¿todos los días hay para comentar algo? O termina pasando esto, que desde un estrado oficial, el estrado oficial de un vocero que en verdad el rol debiera ser el explicarle al pueblo, a la sociedad, determinadas cuestiones que todavía nos preguntamos, nos inquietan, termina siendo una tribuna para ironizar, para hacer como comentario que se parece más al rol de panelista que de funcionario público. En el día, justamente, donde la discusión fuerte que incorpora la UCA tiene que ver con la pobreza. Digo, yo sé que se habló también en... que el vocero se refirió a esto y, por supuesto, entiendo el juego, pero... Digo, ¿hasta dónde hay margen y plafón para seguir polarizando? Porque la semana pasada fue Lali, será María Becerra, será un colega, un empresario, un gobernador. Digo, ¿hasta dónde hay plafón para... en una Argentina de 57.4% de pobreza? Que es un promedio. Es un promedio. Que si vos agarrás la cifra de pobreza, es aún más escandalosa cuando la llevas a franjas etarias Y te encontrás, te topás con la realidad de que hay pibes y pibas en Argentina de entre, digamos, de 0 a 17 años que seguramente hay lugares postergadísimos en la Argentina El Conurbano, el Norte, el Gran Resistencia, que va a haber barriadas de 80%, 90%, 75% de pobreza. Digo, ¿hay margen? ¿Hay margen para seguir así en este nivel de comunicación de políticas públicas? Es una pregunta que abro, que abro la mesa. Sheila, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Hay plafón para seguir así, con este nivel de comunicación? Mirá, el gobierno sigue estando bien. Nosotros en nuestros números, digo, tenemos una aprobación de la gestión de 48 puntos Sigue habiendo aprobación del 48% Sí, sí ¿Con caída respecto a los primeros días? Bueno, por supuesto, digamos, o sea, el de ese 56 que inicialmente acompañaba, pero es un número, la verdad, muy sólido, 48%, es igual al que había antes de la fallida ley ¿No? Digamos, de alguna manera uno podría decir la hipótesis de que se le caiga la ley iba a ser algo que haga entrar en dudas a un segmento de la ciudadanía Tal cosa no pasó. Yo te diría que parte de la explicación la dio el propio presidente cuando planteaba que la ley iba a servir O bien para avanzar con las reformas, o bien clarificar el tablero. Y vos fíjate que es un tablero, a ver, el tablero que busca el presidente, ordenar el presidente es Borrar los grises, borrar los matices, ¿no? O sea, un tablero político de blanco y negro, digamos, somos nosotros O es la casta, la estafa, la estafa política, la antipolítica Pero esa no es una narrativa más de campaña Esa narrativa de campaña Todavía le sigue sirviendo A ver, la sigue sosteniendo en el gobierno y la sostiene básicamente porque todavía rinde sus frutos Yo te diría que incluso, digo, podemos advertir que hay segmentos empobrecidos de la sociedad Que incluso en el empobrecimiento de los últimos tiempos siguen acompañando Y acompañan porque empiezan a entrar, bueno, a ver, las razones del acompañamiento te diría Lo que plantean los adherentes al gobierno, los que acompañan todavía al presidente Se ordenan en torno a tres ideas Una es cumple el contrato electoral, es decir, está haciendo lo que dijo que iba a hacer Incluso cuando en campaña O sea, la gente le valora que haga lo que iba a hacer a pesar de que haga algo que en definitiva pueda perjudicar a la gente A pesar de que sea dañino en primera persona Y hay un reconocimiento además del impacto de las medidas económicas Y además, a pesar de que en la escena electoral muchos de sus votantes decían Bueno, pero eso no lo va a hacer, eso no lo puede hacer Entonces, hoy hay un reconocimiento de cumplimiento de contrato electoral Digamos, de que las promesas de campaña efectivamente se están llevando adelante Hay otro segmento que acompaña porque dice, bueno, toma medidas económicas acertadas Por supuesto las medidas económicas son también una razón para rechazar al gobierno y rechazarlo fuertemente Pero están y figuran entre las razones del acompañamiento Algunos dicen desreguló, otros dicen frenó la inflación, otros dicen frenó la hiper Es decir, nuevamente, el planteo del presidente en su lectura de la realidad De alguna manera se acompaña